Hoy la líder de movilidad de transporte masivo, Margarita María Jiménez Uribe. Adelante Margarita. Estamos hoy conectados 46 personas. Una muy buena representación hoy en la mesa. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. El primer punto son las tendencias actuales a nivel global y desarrollos en la Universidad de Antioquia en baterías recargables para vehículos. A cargo del doctor Jorge Calderón del grupo de investigaciones CIDEMAT de la UDA. Profesor Calderón, muy buenos días. Adelante entonces con su presentación. Nos complace mucho tenerlos hoy aquí. Bueno, muchas gracias a la mesa y a ti Sandra por la invitación. Pues para mí es un placer poder compartir este espacio y les agradezco a todos pues la invitación por permitirme compartir las experiencias que hemos estado desarrollando en la Universidad de Antioquia alrededor de lo que son las baterías recargables, especialmente las de ion litio, concretamente orientadas a la movilidad eléctrica. Esta presentación tiene por título las tendencias actuales y desarrollos que se están implementando en la Universidad de Antioquia alrededor de baterías recargables para vehículos eléctricos. Soy Jorge Calderón, soy profesor del Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia. Además de docencia, también trabajo como investigador en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales, concretamente en la línea de electroquímica y materiales electroactivos, línea en la cual estamos desarrollando investigaciones y desarrollando pequeños dispositivos alrededor de sistemas de almacenamiento de energía. Esta presentación, entonces, pues la he dividido en cuatro, en cinco partes principales. Primero, una motivación de la presentación misma. Segundo, hablaré un poco de cómo funciona una batería de ion litio, los diferentes tipos de baterías de ion litio que se aplican a movilidad eléctrica. Y posteriormente pasaría a comentarles qué estamos haciendo en la Universidad de Antioquia alrededor de este tipo de baterías y al final, pues unas conclusiones finales. Como motivación es importante destacar, destacar que, pues desde hace tal vez cinco o seis años para atrás, se viene impulsando en gran medida el uso de vehículos eléctricos. Y este impulso grande que se ha dado, básicamente se debe a que los gobiernos a nivel mundial han estado preocupados por el cambio climático y sus consecuencias. Y sabemos que el cambio climático obedece básicamente a la emisión de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana, ¿cierto? Y concretamente esa emisión de gases de efecto invernadero está directamente relacionada con el consumo de combustibles fósiles, básicamente para abastecer de energía primaria todo el quehacer humano. En esta carta que se presenta aquí vemos cómo desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo un gran impulso en el consumo de fuentes fósiles, principalmente impulsado por el carbón. Posteriormente, en la primera década del siglo XX, empezó a consumirse grandemente el petróleo y posteriormente, a partir de la mitad del siglo XX, 1950 para acá, el gas natural. Estas tres o cuatro fuentes de energía que son a partir de fuentes de carbono, como la biomasa tradicional, el carbón, el petróleo y el gas, representan actualmente alrededor del 85% de las necesidades actuales de energía en el mundo. O sea que es importantísimo, pues, el papel que ha jugado el consumo de este tipo de fuentes de energía para, digamos, tener la situación actual en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la situación que tenemos hoy con el cambio climático. Último, en los últimos años ha habido un repunte en otras energías, energías renovables como la solar y la eólica, pero, digamos, su papel todavía es muy, muy pequeño, es representativo. Actualmente, digamos que un cambio de esta tendencia de consumo de energía no se vislumbra en el corto plazo. Se dice que tal vez por allá en el 2040 habrá una tendencia diferente, pero de aquí a 2040 esta tendencia va a continuar y, aunque últimamente ha habido un gran repunte de las energías renovables como la solar y la eólica, las demandas energéticas actuales no son compensadas por los grandes desarrollos solar y eólicos que se tienen. Por lo tanto, de aquí hasta los próximos 15 años más vamos a seguir teniendo un gran protagonismo de las energías, de las fuentes energéticas a base de carbono. Eso, pues, nos lleva a pensar de que, pues, es imperiosa la necesidad, ¿cierto?, de que haya cambios de política para que avancemos mucho más rápidamente en la incorporación de fuentes de energías renovables, ¿cierto? En Colombia la situación no es muy diferente de lo que se muestra en nivel global. Vemos aquí en esta otra carta que básicamente las mismas tendencias en participación para el consumo de energía primaria en petróleo, carbón y gas, con la única diferencia en que una de las energías renovables importantes a nivel global existen, que es la hidroeléctrica, en Colombia sí tiene una marcada importancia. Actualmente alrededor del 70% de la energía eléctrica que consumimos en Colombia es hidroeléctrica y, por lo tanto, pues, eso tiene una connotación importante y diferente para Colombia. Vemos que, por ejemplo, en la tendencia en los últimos 50 años el carbón ha ido disminuyendo, el petróleo también ha ido disminuyendo, el gas tiene un leve aumento y la hidroeléctrica se ha mantenido, ¿cierto? Y con respecto a la participación del transporte y la industria, vemos, por ejemplo, que la electricidad en el transporte es meramente representativa, el 0.07% en el 2018. Esto no ha cambiado mucho, ¿sí? Y en la industria sí tiene una participación mayor, pero aún siguen siendo las fuentes a base de carbón, como la gasolina, el diéselo, el carbón o el gas, las fuentes que más utilizamos en Colombia. Esta situación ha llevado a que, pues, todos los países, digamos, repiensen el consumo energético, las fuentes de energía y en Colombia no ha sido diferente. Ahora el Ministerio de Minas y Energía con la UME, en fin, han lanzado diferentes programas para tratar de impulsar el consumo, el uso de energía eléctrica en el transporte, principalmente, con diferentes programas, ¿sí? Miren que, si bien, por ejemplo, aquí una de las cosas que más se resaltan es que el 12% total de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, el 12% se debe al transporte y que el 53.8% de las pérdidas de energía también se debe al transporte. Y, por lo tanto, diferentes programas como el PROUR, el NME, el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Electromovilidad se han venido impulsando. Estas son estrategias que tiene el Gobierno Nacional para impulsar la movilidad eléctrica en Colombia, ¿cierto? Se tiene, por ejemplo, con este programa PROUR 2017-2022, que haya un ahorro en el sector de transporte del 5.5% al 2022. En este otro programa se piensa que el NME, de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, del 2019 que se lanzó, para el 2030 hay una incorporación de 600.000 vehículos. Estas metas, esta es bastante ambiciosa y los últimos dos años, pues, en 2020 y 2021, no se ha visto opacada por la pandemia, obviamente. Y la ley de electromovilidad que pretende que haya una incorporación de vehículos eléctricos en la flota oficial en Colombia, es decir, para los diferentes estamentos gubernamentales, se espera que al año 2025 el 30% de los vehículos que se usan, ya sea propiedad del Estado o alquilados, sea vehículos eléctricos. Es decir, hay un impulso grande en Colombia, pero a nivel mundial también, para el uso de movilidad eléctrica, es decir, que haya un cambio real en la movilidad, ¿cierto? Y se pase de movilidad por combustible fósil a movilidad por tracción eléctrica. Entonces, ese cambio es inminente. Hay unas proyecciones, unos estimados, si bien en esta carta se observa que alrededor de 50 hexayoules de energía se consumen actualmente en el 2020 a partir de gasolina y diésel, la participación de la electricidad en la movilidad es mínima, pero para el 2045 se piensa que ya sean equiparables, ¿cierto? El uso de la electricidad de movilidad con respecto a los hidrocarburos y haya también una participación del hidrógeno también como vector energético, pero para propulsión de vehículos. Para el 2070 ya se cambiaría la realidad actual, el principal uso sería de movilidad, sería el carro eléctrico y mínimo sería la participación de los combustibles fósiles y el hidrógeno tendría una mayor participación. Es decir, hay una tendencia que se prevé para largo plazo. Y ante esa tendencia, pues una de las cosas que más preocupa es precisamente la propulsión del vehículo eléctrico. Para proporcionar energía eléctrica al vehículo eléctrico se tienen en consideración lo que son las baterías, las baterías recargables. El vehículo como tal lo conocemos hace más de 100 años y todos los componentes del vehículo, el motor eléctrico también se conoce hace mucho tiempo. Digamos que la parte más novedosa en un vehículo eléctrico podríamos decir que es la batería recargable. Las demás componentes del vehículo se conocen hace mucho tiempo, pero baterías recargables para movilidad eléctrica hace apenas tal vez 15 años que se viene implementando. Entonces es la componente más novedosa y por lo tanto la componente que más preocupación genera tanto para fabricantes como para usuarios, por el desconocimiento que se tiene de este componente importantísimo para la movilidad eléctrica. Entonces es ahí donde vamos a hacer énfasis en la charla, ¿cierto? Para movilidad eléctrica, la principal batería recargable que se usa son las baterías de ion litio. Normalmente en los vehículos eléctricos se utiliza un paquete de baterías cilíndricas conectadas en serie en paralelo para dar el voltaje necesario y la corriente necesaria para impulsar el vehículo. Unas características interesantísimas de las baterías de ion litio recargables comparadas con las baterías de plomo ácido que son las que tradicionalmente utilizamos en los vehículos actualmente es que las baterías de ion litio pesan un tercio del peso de una batería de plomo ácido. Tiene tres veces el ciclo de vida, o sea, la sudorabilidad es tres veces más que la de plomo ácido, es tres veces más potente, entonces la densidad energética de esas baterías es tres veces la densidad energética de plomo ácido y por lo tanto el espacio que puede ocupar y la potencia en la cual puede alcanzar es mucho mayor. La eficiencia colómbica, es decir, la eficiencia entre la energía que entrega y la energía que recibe es muy alta, es casi del 100%, es decir, las pérdidas en una batería de ion litio son muy pequeñas en comparación a pérdidas en otro tipo de batería de plomo ácido. Y eficiencias energéticas del 95% comparadas con el 75%. Esto ha hecho que las baterías de ion litio sean las elegidas para poder dotar a los vehículos eléctricos de una batería, de una fuente energética, ¿cierto? Son recargables, es decir, que cuando se agote la energía que almacena, pueden ser enchufadas a la fuente para poder recargar, ¿cierto? Y como les digo, las ciclos de carga-descarga, pues, son bastante, el número de ciclos de carga-descarga es bastante amplio y por lo tanto, pues, actualmente los fabricantes de vehículos pueden dar una garantía de alrededor de 8 años, puede variar un poco de fabricante a fabricante, de 8 años en estas baterías, o 160.000 kilómetros de recorrido, ¿sí? Como garantía, obviamente las baterías pueden durar más de eso, pueden durar 2, 3 o 5 años más, probablemente, sin embargo, como garantía de los fabricantes es un 8 años, o 170.000 kilómetros, es lo que comercialmente se tiene actualmente. Pero, ¿cómo funciona una batería de ion litio? ¿Qué es lo que la hace tan especial? Una batería de ion litio es un dispositivo electroquímico de almacenamiento de energía. ¿Por qué electroquímico? Pues, básicamente, se dice que es electroquímico porque, digamos, a través de la energía eléctrica yo puedo propiciar reacciones químicas o, a través de reacciones químicas, liberar energía eléctrica. Y eso es básicamente lo que está aquí en este esquema, ¿cierto? Una batería de ion litio está constituido básicamente por tres componentes. Un electrodo, que lo llamamos ánodo, que normalmente es construido con un material carbonoso. Un electrodo positivo, que lo llamamos cátodo, que está constituido básicamente por materiales como óxidos de metales de transición, óxidos de litio, manganeso, níquel, cobalto y hierro, básicamente. Y entre esos dos electrodos los separa un electrolito y una membrana separadora de iones. Entre el ánodo y el cátodo pueden fluir de uno hacia otro lado iones litio. Como estos materiales, ánodo y cátodo, el ánodo, siendo una estructura carbonosa, y el cátodo, siendo una estructura de óxidos metálicos, tienen naturaleza diferente, tienen una química diferente y, por lo tanto, también tienen un potencial eléctrico diferente. Cuando se conectan exteriormente, esa diferencia de potencial hace que, por un conductor externo, fluya energía eléctrica y internamente fluyen iones litio. Y así es como funciona una batería de ión litio. Cuando la batería se está descargando, es decir, va a entregar la energía química almacenada y la va a entregar, por la diferencia de potencial, la va a entregar a través de un flujo electrónico, es decir, un flujo de electrones que es una corriente. La batería se descarga liberando iones litio del ánodo que se van a alojar al cátodo. Cuando está totalmente descargada, los iones litio, la batería se conecta a una fuente eléctrica y, básicamente, se le entrega energía a los iones litio, salen del cátodo y se alojan en el ánodo. Y así ocurrirían los ciclos de carga-descarga de una batería. Entrega energía o recibe energía, entrega energía eléctrica o recibe energía eléctrica. Así es que opera, básicamente, una batería de ion litio. La densidad energética es relativamente alta, alrededor de 200 vatios hora por kilogramos. Es lo que más o menos tenemos en las baterías de buen desempeño comerciales para movilidad eléctrica. Y esa densidad energética depende de cuánto ion litio pueden alojar estos materiales en el ánodo del cátodo y cuántos iones litio pueden estar intercambiándose de aquí para allá. De eso depende la densidad. Ahora, el número de ciclos de carga-descarga, es decir, la durabilidad de la batería y la eficiencia energética, es decir, de cuánta energía yo puedo entregar después de que he recibido energía eléctrica de la fuente, es decir, de la red. Una vez ya cargada la batería, cuánto de eso puedo entregar, que estamos diciendo que es alrededor del 95 al 98%, eso depende ¿de qué? De la naturaleza, o sea, de los materiales que estoy usando en el ánodo y en el cátodo. Si esos materiales son estables químicamente, si esos materiales no sufren cambios químicos, la batería va a tener una alta ciclabilidad y una alta eficiencia energética. Entonces va a depender de esos materiales que yo utilice. Eso es importante. Ahora bien, ¿cómo se construye? Básicamente, la construcción de una batería implica el procesamiento de unos materiales. Ya decíamos, el ánodo es un material carbonoso, entonces tenemos carbón en polvo, específico para baterías, que tiene unas características químicas específicas, y óxidos de metales de transición, óxidos de níquel, hierro, coalto y manganeso. Esos materiales se mezclan con unos aditivos especiales para formar como una pintura, una especie de suspensión, una pintura que se aplica a cintas metálicas. Una cinta de aluminio, como papel de aluminio, allí se aplica la pintura a base de óxidos de metal, de metales de transición, y una cinta de cobre, en la cual se aplica la pintura a base de material carbonoso. Entonces, la cinta de cobre es el ánodo, la cinta de aluminio es el cátodo, y estos materiales se van a envolver, y antes de envolverlo se pone un separador y el electrolito que moja el separador para poderlo enrollar y poder fabricar, por ejemplo, una batería cilíndrica. Tenemos diferentes esquemas de configuración, pero principalmente hay tres, las baterías cilíndricas, recargables, que son las que más utilizan movilidad eléctrica, baterías prismáticas, que son las que utilizamos en nuestros celulares o en dispositivos como computadores, por ejemplo, y otro tipo de baterías, tipo paquete, que se llaman punch cell, que se utilizan, por ejemplo, para drones y otro tipo de sistemas de movilidad también. Estos sistemas se empacan adecuadamente y luego se instalan en los vehículos eléctricos. Como les decía, los diferentes fabricantes de baterías, pues se eligen unos determinados materiales para cátodo de ánodos. Ustedes pueden ver C, aquí es carbono, es decir, el ánodo, casi todos los fabricantes fabrican el ánodo a base de materiales de carbono. Algunos utilizan de pronto óxidos de titanio, otros óxidos de silicio, pero casi todo es material carbonoso. Lo que diferencia una batería de otra básicamente son los materiales de cátodo. ¿Qué óxidos de metales voy a utilizar para fabricarlos? Lo que puede ser litio, manganeso, cobalto, níquel, manganeso, cobalto, litio, hierro, fósforo, en fin. Eso va a diferenciar la capacidad energética de la batería y también la densidad energética y la energía específica. Normalmente el voltaje no varía mucho. El voltaje de una batería está entre 3.6 y 3.7 voltios aproximadamente. Pero sí, el material de cátodo va a definir cuál es la energía específica y cuál es la densidad energética, que es muy importante porque densidad energética es vatio hora por litro. Va a definir qué tan grande va a ser el espacio que va a ocupar la batería en el vehículo. Eso es importante considerarlo, ¿cierto? En general, las baterías comerciales que tenemos para vehículos tienen capacidad energética entre 40 a 60 amperios o hora, que en términos de energía en kilovatio hora, pues va a variar, ¿cierto? Entre 20 y 60, ¿sí? Las baterías comerciales, las más utilizadas en vehículos normales, en vehículos normales, normalmente entregan una energía específica que ronda los 160, 170 vatio hora por kilogramo y nos permite una autonomía de alrededor de 150 kilómetros por recarga. Es decir, cada 150 kilómetros yo debo estar recargando la batería. Solo algunos fabricantes muy especializados han fabricado baterías de mayor rango de autonomía y, por lo tanto, mayor densidad energética, mayor energía específica. Por ejemplo, algunas baterías a base de materiales ricos en níquel que otorgan, por ejemplo, entre 230 y 260 vatio hora por kilogramo y nos permiten autonomías que pueden llegar o sobrepasar los 600 kilómetros de autonomía. Estos son vehículos muy especializados de Tesla de gama alta, ¿cierto? Pero digamos que lo normal es encontrar autonomías de alrededor de los 130 a 150 kilómetros por recarga. Los precios de estas baterías han tenido una caída drástica en los últimos 10 años, como pueden ver acá. El precio por kilovatio hora en el 2010, o sea, hace 10 años, estaba por encima de los mil dólares por kilovatio hora. O sea, el pronóstico hecho en el 2005 para el 2020 era que el kilovatio hora en una batería estuviera por encima, o sea, alrededor de los 200 dólares por kilovatio hora. Pero dado al auge que en los últimos cinco años el impulso que ha tenido la movilidad eléctrica en los países industrializados, los fabricantes han tenido que mover y las investigaciones y desarrollos en este campo también se han tenido que mover y ya podemos decir que actualmente tenemos un costo de kilovatio hora en las baterías de alrededor de 137 dólares, ¿cierto? La tendencia es que para el 2025 pueda estar cercano a los 110 dólares por kilovatio hora y para el 2030 esté por debajo de 100. Cuando baje de 100 dólares por kilovatio hora, estamos hablando ya que puede ser comparado al costo energético a un vehículo de combustión interna de gasolina o diésel. Entonces, es que esas tendencias son interesantísimas porque ya estamos hablando de que las baterías van a dejar de ser tan costosas. Actualmente el precio de una, el costo de un carro eléctrico, el 30% del costo del carro eléctrico es de la batería. Es decir, es un costo importante, pero en el 2010 era de más del 50%, ¿sí? Ahora una batería cuesta el 30% del carro, pero se espera que para el 2030 eso pues haya caído significativamente. Por lo tanto, ya las baterías, por lo menos en costos y en tecnología, no van a ser una limitante para la adquisición de vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que representa ese costo? En una batería, básicamente, en una batería para un carro eléctrico, el 50% del paquete, o sea, del paquete de baterías, el 50% lo constituye en sí las baterías de ion litio. Hay otros componentes, como el componente, por ejemplo, electrónico de gerenciamiento de energía, que controla el voltaje y la corriente en las baterías, tiene un costo del 8% aproximadamente, y otros sistemas, como sistemas electrónicos, la carcasa, las conexiones, el control de temperatura, que es muy importante tenerlo, porque dependiendo del drenaje de corriente que se dé, o el manejo que se dé en la batería, puede calentarse y por lo tanto necesita un control de temperatura. Es decir, otros componentes de la batería representarían el 50%. Entonces, es importantísimo, si queremos continuar con esa disminución de costos en las baterías de ion litio, tenemos que pensar en reducir sobre todo este 50%, que es el costo de los materiales en una batería de ion litio. ¿Cierto? Perspectivas para el corto plazo en este tipo de baterías, baterías recargables de ion litio. Y eso implica cambiar un poco la química de los electrodos que constituyen las baterías. Y es así como vemos, por ejemplo, las primeras baterías estaban casi todas basadas en óxidos de cobalto. LCO es litio, cobalto, oxígeno. El cobalto es la naranja. Y prácticamente era casi todo el componente. El problema del cobalto es que el 80% del cobalto a nivel mundial se produce en el Congo y es propiedad de los chinos. Es decir, ellos manejan todo el mercado global del cobalto. Y ese es un gran problema. Solo en el 2017 el cobalto, un kilogramo de cobalto aumentó el 200%. Entonces, debido a eso, pues las investigaciones y el desarrollo en baterías de ion litio se enfocaron en eso. Y por lo tanto, como resultado, el cobalto empezó a disminuirse para la fabricación de cátodos de baterías de ion litio. Y es así como que las actuales baterías de más alto desempeño, las que utilizan, por ejemplo, los modelos Tesla en sus vehículos, utilizan baterías de ion litio con muy poco cobalto y incrementaron la participación del níquel. El níquel es el rojo. Y el níquel tiene la ventaja de que es un material mucho más globalmente distribuido. Es decir, no solo muchas empresas lo comercializan. Y entre ellas Colombia, por ejemplo, con Ferrer Cerro Matoso. Tenemos, somos tal vez el décimo productor de cobalto en el mundo, de níquel en el mundo. Y además el níquel es mucho más barato que el cobalto. Y fuera de eso, proporciona una mayor densidad energética en los cátodos que los cátodos de cobalto. Pero eso gracias a qué? A los desarrollos e investigaciones que se hicieron alrededor de los cátodos para sustituir el cobalto. ¿Cierto? Y es así como, por ejemplo, tenemos en este momento en las baterías para movilidad con mayor desempeño, baterías con cátodos ricos en níquel, como la este NMC811, que es la que actualmente se utiliza, como les digo, en esos vehículos Tesla de alto desempeño. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Para que, digamos, la movilidad eléctrica sea una realidad en nuestra sociedad, pues vamos a bajar los costos de las baterías y no solo los costos, sino el desempeño de ellas. ¿Cierto? Que se puedan cargar de manera más rápida y que nos den más autonomía por carga en el vehículo. Y para ello, entonces, implica desarrollo de baterías que, por ejemplo, superen los 350 vatios por kilogramos, ¿cierto? O 750 vatios por litro. Eso implica autonomías de alrededor de 500 kilómetros, ¿cierto? Para ello, se están investigando, como les digo, materiales ricos en níquel, materiales que sean libres de cobalto y otros tipos de materiales como baterías de litio aire. ¿Qué hemos estado haciendo en la Universidad de Antioquia? Desde hace alrededor de cuatro años, pues, incursionamos en la línea para desarrollar, para investigar y desarrollar materiales de anos y cátodos para la fabricación de baterías de ion litio, primero en escala pequeña, ¿cierto? Entonces, hemos desarrollado la síntesis, la producción a pequeña escala de nuevos materiales para cátodos de cobalto, como espinelas de níquel manganeso, olivinas de hierro y fósforo y olivinas de manganeso. En la producción de ánodos, hemos incursionado también en materiales carbonosos novedosos. Ahorita les voy a mostrar qué tipo de novedad hemos incursionado en esto para dar mayor capacidad energética también en los ánodos. Estamos incursionando en el desarrollo de baterías todos sólidos para eliminar los electrolitos y los separadores. Es importante, en términos de seguridad, eliminar los electrolitos, que normalmente son componentes orgánicos, cuando la batería falla, por ejemplo, en el sistema de refrigeración o falla el problema de gerenciamiento energético de la batería, la batería puede recalentarse y cuando tiene electrolitos orgánicos se puede incendiar. Eso ha ocurrido en vehículos, en dispositivos móviles. Para ello, materiales más seguros, en ese sentido, las baterías todos sólidos proporcionan alternativas. Hemos también incursionado en el montaje y pruebas electroquímicas de baterías ya desarrolladas por nosotros, tipo botón y próximamente baterías cilíndricas. En cuanto al desarrollo de materiales, ya hemos logrado obtener baterías, por ejemplo, que superan los 600 ciclos con un desempeño de conservación de la carga, del 80% de la carga inicial. Para una batería comercial, por lo menos que supere los 500 ciclos, por encima del 80%, es una batería bastante buena. Y nosotros estamos ya obteniendo materiales que superan esos datos de 600 ciclos y el 87%, ¿cierto? Hemos, como les digo, baterías tipo botón, que inicialmente han sido nuestros desarrollos. Y en materiales de cátodo, hemos desarrollado fibras de carbono con la ayuda de la Universidad Eafit, fibras de carbono con óxido de hierro para aumentar, por ejemplo, a densidades por encima de los 700, en algunos casos, y por encima de 400 miliamperos a gramo, que superan, por ejemplo, los materiales carbonosos convencionales que están alrededor de los 300 o 350. Con estos desarrollos, pues hemos obtenido celdas tipo punch, celdas tipo botón, para, digamos, testeados para drones, para dispositivos LED también. Y próximamente, vamos a a impulsionar en el desarrollo de baterías cilíndricas, porque ya, pues, estamos montando el laboratorio para la fabricación a escala de laboratorio, nunca valga la redundancia, de baterías cilíndricas. Los diferentes proyectos que hemos desarrollado nos han permitido también crecer en infraestructura, porque la producción y la investigación en este tipo de dispositivos requiere una infraestructura especializada, por ejemplo, cámaras de atmósfera inerte, atmósferas de argón con muy bajo contenido de oxígeno y de agua, cicladores para baterías de diferente desempeño y un laboratorio de química, digamos, con ciertas características que nos permiten la síntesis de los materiales necesarios para las baterías. Todos estos desarrollos, pues, desde hace cinco años, cuatro años que incursionamos en este tema, han sido posibles gracias a aliados estratégicos, entre ellos, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y de Ciencias de Colombia, en Ciencias, que ha apoyado algunos proyectos de investigación para la adquisición de infraestructura y contratación de personal, aliados como Tronis, que es una empresa importante en la región para la fabricación de baterías primarias. Está muy interesado en nuestros trabajos y se ha aliado con nosotros para impulsar algunos proyectos y desarrollos. Y en cuanto a aliados académicos, hemos tenido la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Hokkaido en Japón y la Universidad, el INIFTA, que es el Instituto de Investigaciones Científicas de La Plata en Argentina. Gracias a estos aliados, pues también hemos podido avanzar de manera rápida en muchos aspectos en la ciencia, en el desarrollo y en la obtención de dispositivos de baterías de ionitio. Muchas gracias a ustedes por su atención. Si tienen alguna pregunta... Quiera probablemente preguntar cuál sería la vida útil de este tipo de baterías ionitio. Y también me gustaría saber si este tipo de baterías soporta un número limitado de cargas. Margarita, mira, comercialmente los fabricantes dan garantía entre cinco y ocho años, la mayoría ocho años de la batería. Eso no significa que la batería se va a acabar en ocho años. Puede durar más, pero garantía, es decir, si se te daña te la cambia con ocho años o alrededor de mil, ¿cuántos? 160 mil kilómetros. Es más o menos lo que los fabricantes están proporcionando en garantía. Pero como te digo, la batería puede durar unos años más. Ya se tienen estudios de baterías que duran entre los 10 y los 15 años. ¿Cierto? Y el número de ciclos al menos, al menos, para que pueda la batería salir al mercado tiene que ser al menos de 3 mil ciclos de carga-descarga. Gracias a eso, pues, se dan también las garantías, ¿cierto? Pero al menos los 3 mil ciclos de carga-descarga deben de proporcionar. Te hago una última pregunta. ¿Este tipo de baterías es fácil que se presente un sobrecalentamiento o cómo controlan ese aspecto? Mira, como lo mostraba en una de las diapositivas, el paquete de baterías está conformado no solo por la batería, sino por otros dispositivos, como el dispositivo de gerenciamiento energético que controla la corriente del voltaje que entra en la batería, pero también hay otro dispositivo que es el dispositivo de enfriamiento, que normalmente es aire forzado. Si falla el sistema de aire forzado, la batería puede recalentarse, pero si el sistema de aire forzado funciona correctamente, no va a tener ningún problema y también que funcione muy bien el dispositivo de gerenciamiento energético. Ya comercialmente eso está probado y no va a haber mayores problemas a no ser de que ocurra una falla en esos dos dispositivos. Muchas gracias profesor. Juan Felipe Medina tiene la mano levantada. Buenos días, qué pena te hago una preguntita, no sé si de pronto lo mencionaste y me lo perdí. Si bien esas baterías de litio son mucho más óptimas por su tiempo y su duración, en cuanto al aprovechamiento de esa batería una vez termine su vida útil, es sencillo aprovecharla, sencillo pues porque uno uno cree que lo mejor es esos vehículos eléctricos y pues ese tipo de baterías que van a dar una autonomía mucho mayor, pero le da miedo como a uno finalmente después de que esa batería se acabe y ya pues pasen lo que otros es 8 o 10 años de vida útil, finalmente eso tiene materiales que se pueden reaprovechar, que se puede hacer una buena disposición o que tienen pensado de eso. Muchas gracias. Muy importante tu pregunta Juan Felipe, yo no lo mencioné para no hacer más larga la presentación, pero es muy importante, sí, mira, actualmente existen estudios que ya validan que una batería cuando una batería después de haber sido usado en un vehículo puede continuar sirviendo si la batería va a salir del vehículo cuando baje del 80% de su capacidad nominal, ¿cierto? Es decir, ya el vehículo no va a operar igualmente de la misma manera si la batería pasa baja del 80%, pero fíjate que el 80% de capacidad todavía es una capacidad importante y entonces se le está dando un reuso, una segunda vida a esa batería para una aplicación diferente, como por ejemplo para sistemas estacionarios, para soportar por ejemplo, si tú tienes una casa que tiene unos paneles solares para proporcionar energía cuando no hay sol es decir, la noche pues necesitas un sistema de batería entonces puedes utilizar esa batería como una batería de segundo uso que aún tiene el 80%, puede entregar el 80% de su capacidad y puede funcionar por 5 o 8 años más en esa aplicación que es una aplicación estacionaria, ¿sí? Esa es como la segunda vía que se está estudiando y que ya existen estudios que validan ese segundo uso y de pronto un poco menos estudiado y con más desarrollo necesario se requiere digamos para el reciclaje total porque bueno después de que lo uses en la casa ya no te sirve entonces ¿qué hacer con esa batería? porque tiene elementos que pueden ser muy contaminantes el litio, el cobalto, el níquel, la disposición final de esa batería la final ya cuando no se iba ni para movilidad ni para fuentes estacionarias ¿en qué es que vamos a hacer? se están haciendo estudios para hacer un reciclaje total ¿cierto? pero todavía eso está en estudio y en desarrollo ¿cómo sería la proporción de precios si llegáramos a tener esta fabricación aquí en comparación con las baterías comerciales? esa pregunta si está muy difícil contestarla ¿sabes? porque todavía mira no tenemos un fabricante aquí que las haga todas las baterías que se usan aquí comercialmente son importadas todas son importadas inclusive pues Trones tiene sus aliados en el exterior y trae las baterías de acuerdo a las especificaciones del cliente ¿cierto? sin embargo existe el interés en poder fabricarlas pero estudios digamos de mercado y de modelos de negocio que nos den ya un precio final de la batería no lo tenemos ¿por qué? es más porque apenas vamos a empezar la fabricación en escala laboratorio de baterías cilíndricas que el escalamiento pues todavía nos demora nos puede demorar un año y de pronto de aquí a un año podamos tener un costo estimado y ya con eso yo creo que podríamos acercarnos a un precio real de una batería producida aquí localmente muchas gracias profesor bueno la tendencia las baterías y un litio que bueno que bueno porque esto seguramente pues también va a generar un mayor desarrollo a futuro para la movilidad eléctrica si no hay más preguntas entonces le agradecemos mucho al profesor Jorge Calderón a la Universidad de Antioquia por esta presentación muy valiosa esta articulación pues con la universidad para que podamos seguir aprendiendo y mantenéndonos al tanto de todas las tecnologías que se tienen en el medio también la universidad de Antioquia